Saludos comunidad WordPress y todas las personas que este video será visto por todas las personas que alcanza este video. Un saludo cordial. Vamos a, o les voy a presentar, la charla de comunicación consciente e intencional. Recordemos, tengamos presente, que en la actualidad la comunicación es una de las habilidades blandas que ha, diría yo, retomado importancia en el mundo de los negocios, en el mundo personal, en el de las relaciones interpersonales, comunitarias, relaciones políticas, en todo tipo de relación e interacción. Mi nombre es Carlos Bejarano Chacón, como ustedes vieron en portada, y tengo este año la oportunidad de presentar este tema. ¿Por qué comunicación consciente e intencional? ¿De qué trata este tema? Bueno, la idea es que realmente el tema lo veamos no como la forma mecánica en la que nos comunicamos regularmente, sino más bien que lo veamos en una manera diferente, un poco más elaborada, un poco más construida. Ahí están mis redes sociales, ¿verdad? Y ahí usted puede visitar mi sitio, elprofebejarano.com. Ahí usted puede encontrar más información y parte de lo que también comparto en este tema y en otros temas. Mi formación es periodista y en la parte de mercadeo, y actualmente me desempeño principalmente como docente universitario y como formador empresarial. ¿De qué trata este tema? La comunicación consciente e intencional. La comunicación consciente e intencional busca que dejemos de ver, que dejemos de notar la comunicación, que a veces incluso esto no se da, ¿no? Ni siquiera pensamos en el acto comunicativo, en el acto de comunicarnos con otros. Simplemente comunicamos. Es como que en este momento yo estuviera simplemente hablando, 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 sin un hilo conductor, sin un objetivo y no llegáramos a nada. Y de un momento a otro abandono la sala o se apaga el video y dejamos de conversar. Pero, ¿qué objetivo tenía esto? ¿Qué se pensó? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar? ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿El tipo de comunicación? ¿Los ademanes? ¿Qué tal si me comunicara sin ver a la cámara? ¿Qué tal si me comunicara viendo hacia otro lado? ¿Qué tal si yo buscara comunicarme sin moverme, viendo hacia otro lado, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso va a impactar en el tipo de comunicación, pero principalmente en el acto comunicativo y en el efecto que esto tenga, ya sea hacia otra persona si estamos uno a uno o hacia otras personas si estamos de manera grupal. Muy posiblemente usted en la escuela, en el colegio, en la universidad, depende de lo que usted haya estudiado, aunque siempre hay materia de comunicación. Usted vio el modelo de comunicación. El modelo de comunicación nos dice que alguien emite un mensaje, lo codifica y le pido que por favor retenga tal vez ese concepto en su mente presente y así también vamos ejercitando esa comunicación consciente. En este momento usted debe estar pensando en el tema que yo le planteo, comunicación consciente. Debe de estarse preguntando qué tipo de comunicación es esta. Debe estar planteando si la comunicación es muy sencilla. Yo sé comunicarme. Usted debe de estarse auto cuestionando, auto preguntando varias cosas. Si no es así, no hay en este momento una comunicación consciente, que ya le voy a explicar más acerca de esto. Pero, por favor, retenga aquí codificación. Hay un código que comparten el emisor y el receptor y hay una decodificación. Una vez que yo codifico en paqueto la comunicación, la otra parte tiene que saber decodificarla, es decir, comprenderla. Hay un tema de mediación en cuanto a las experiencias, hay un tema de ruido, hay un canal que es por el cual viaja el mensaje. Pero esto no es lo que a mí me interesa hoy. Esta parte yo sé que usted la conoce, la sabe muy bien y si no, pues es fácil encontrarla en la internet. Es acerca de la comunicación primero que tenemos con nosotros mismos. Ese que le llamo punto cero. Esta comunicación punto cero. La comunicación nace de nosotros. Ahí es importante, entonces, todo lo que le venía diciendo en la diapositiva anterior. Usted debe en este momento estarse comunicando con usted, preguntándose cosas acerca de esta charla. Si ya lo que usted está preguntándose cosas acerca de su día y qué va a hacer después de ver esta charla, o qué es lo que tiene que hacer en el día. Mientras que ve esta charla, ya usted empezó un diálogo a otro nivel. Pero la comunicación consciente es cuando yo estoy preguntando, reflexionando, pensando, construyendo pensamientos a partir de algo que estoy viendo y algo que estoy, podríamos decir, observando. No solamente viendo, observando. Pero ya cuando el tema, o cuando uno dice popularmente, se dispersa el pensamiento, ya no estoy en esa comunicación. En esta imagen, como vemos, la persona está quitando su rostro. Obviamente sabemos que esto no se puede hacer. Es una ilustración y nos hace pensar de manera figurativa en si yo me enfrento a mis emociones. Porque esto de la comunicación consciente e intencional tiene que ver mucho con la parte de las emociones. Entonces, yo debo de, primero, hablar conmigo mismo, conmigo misma. Ahí tenemos algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la comunicación intencional. Es importante considerar estos aspectos que usted en este momento está viendo en pantalla. ¿Y qué tiene que ver con, o qué elementos son los que tienen que ver con la comunicación intrapersonal? Que ese es el tema de la comunicación que busco en el punto cero. Comunicarme conmigo mismo. ¿Cuántas veces usted al día habla verdaderamente con usted? Establece un diálogo interno. Sé que muchas veces lo ha hecho. ¿Cuántas veces no lo hacemos al día? Pero agreguemos el concepto consciente. Es decir, que usted realmente está pensando y está dialogando y se está respondiendo a lo que usted se pregunta. Un tema de introspección. Cuando una persona hace un análisis profundo de alguna situación en particular de su vida, de su trabajo, de su relación de pareja y empieza a dedicar tiempo, tiempo de calidad a su pensar hacia adentro. El pensamiento racional. Cuando se presenta un acontecimiento nuevo en la vida de nosotros y empieza un diálogo interno buscando explicaciones racionales a esto. No siempre las vamos a encontrar, pero el ejercicio en sí ya vale el sentido. Exteriorizar una emoción que es parte de ese aspecto intrapersonal y también pensamientos que nos permitan tomar decisiones. Esos son los cuatro aspectos que están en esta imagen. Y ahí está la fuente de donde es tomada. La mayoría de veces que utilizamos la comunicación lo hacemos como instrumento. Es decir, una instrumentalización de la comunicación tan mecánico que ya no nos percatamos conscientemente de que estoy comunicando. Excepto cuando la situación que debo enfrentar realmente amerita que yo lo piense, que yo realmente lo esté generando en mi mente. Es decir, que yo realmente requiero primero que nada poner en claro mi sentir, mis emociones para poder transmitirlas y procurar que la otra persona lo pueda sentir. ¿Cuántos pensamientos conscientes genera al día usted, yo o cualquier persona? Es importante, en este momento posiblemente, si usted se lo cuestiona, no identifica un número en específico porque estamos pensando, como dice ahí, instrumentalmente hasta hacia adentro de nosotros. Es decir, nuestra introspección se puede convertir en mecánica. Estoy pensando constantemente, pero no sé qué es lo que estoy pensando. Ahora, definamos algunos conceptos que son importantes para poder tener una escalabilidad en la charla. El proceso comunicativo, y disculpen que lo lea, pero para no perder detalle, o el acto comunicativo, es la transmisión efectiva de un mensaje a través de un canal de comunicación desde un emisor hacia un receptor. Eso es el modelo comunicativo que vimos diapositivas atrás. Cuando yo emito un mensaje buscando comunicar, transmitir una idea, claramente, eso es lo que normalmente buscamos, hacia otra persona o hacia una audiencia. Cuando se hace hacia una persona o igualmente hacia una audiencia, requerimos realimentación o retroalimentación, como también algunos textos indican. Si no hay realimentación, la comunicación no cumple el ciclo. Porque de esa realimentación me doy cuenta yo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, si se está comprendiendo o no mi mensaje. Entonces, la comunicación, un concepto importante a definir. Cuando hablamos de comunicación intrapersonal, se refiere a la comunicación que hacemos hacia adentro. El segundo párrafo nos habla de un diálogo intrapersonal. Pablo Henning, por ahí, en uno de sus videos, menciona que siempre hay un diálogo interno. En una charla, le dice a la gente que levante la mano a aquellas personas que hablan consigo mismas. Y dice él, a manera de broma, que el otro día, dice él, vio a alguien que no levantó la mano y dice, no, estoy peleado conmigo mismo. Pareciera broma, pero en realidad muchas veces no logramos establecer un diálogo interno con nosotros. Porque el tema no nos gusta, porque no quiero pensar en eso, porque eso me genera algún problema o algún conflicto emocional, algún conflicto personal. Y no me deja tener claros mis sentimientos respecto a ello. Prefiero evitarlo. Y en algún momento vamos a tener el tiempo y la intención de retomar esa conversación, ese diálogo interno. Y aparece el concepto de comunicación intencional, que es la otra parte de esta charla, la comunicación consciente, que requiere de una comunicación intrapersonal. Y la comunicación intencional, que lo que busca es realmente lograr un objetivo específico. Dice acá, uno, poseer una planificación relativa, mientras que un niño pequeño puede realizar un acto de comunicación intencional para cualquier necesidad que tiene, uno lo puede hacer con una intención más clara, porque quiere una promoción en el trabajo, porque quiere trabajar con alguien, porque quiere optimizar la relación interpersonal con alguien. Entonces, en las personas adultas hay o debe de haber una intención clara en nuestra comunicación, que no siempre existe por la mecanicidad a la que hemos llevado la comunicación. Teniendo claro comunicación, teniendo claro el concepto de comunicación consciente y teniendo también más claro el concepto de comunicación intencional, retomamos nuevamente el modelo de comunicación, pero para que lo veamos un poco más en detalle y veamos ahí la realimentación como parte importante, número uno. Número dos, el tema de que siempre vamos a tener ruidos, ¿verdad? Siempre va a haber ruido, ruido de ambiente, va a haber calor, va a haber frío, va a haber viento, distancia, y que hay un canal en el que viaja el mensaje. El mensaje intencional es al que está dirigido a alguien y que busca una reacción, un reflejo, una emoción, una motivación. Busca generar algo. Si no hay realimentación, si no hay retroalimentación, nuestra intención posiblemente o no se está cumpliendo la meta o no estamos logrando un proceso efectivo de comunicación. Muy posiblemente porque nuestra comunicación no nació en el punto cero, ¿ok? Entonces, empecemos a construir un poco estos conceptos, estas ideas, para poder llegar a lo que busca esta charla, que es que usted tenga mejores herramientas para una comunicación consciente e intencional. Dentro de ese concepto también hay un concepto de press, que no es realmente el concepto de prensa, ¿verdad? Que sería en el idioma inglés press, sino más bien las siglas que ahorita en un momento más vamos también a ver, pero que intervienen también dentro de lo que es la optimización, la depuración de la comunicación intrapersonal y consciente. Cuando hablamos entonces de la comunicación consciente, es decir, de una efectividad a nivel interno, uno, tengo que definir a lo interno, antes de hablar, antes de expresarme, de proyectar mi comunicación, debo de definir cuál es el objetivo que busco con la comunicación. ¿Qué es el objetivo que yo estoy buscando? Una reacción, una aprobación y ahorita vamos a ver también algunas intencionalidades de la comunicación. Cualquiera de esas podría estar dentro de eso. Quiero informar, quiero describir, quiero explicarme, quiero aclarar, pero tengo que tener claro un objetivo. Alguien me puede decir, pero ¿por qué solo uno si la comunicación es tan amplia? Un objetivo para cada acto comunicativo. ¿Tiene usted dos objetivos? Defina cuál es el más importante, cuál está por encima del otro. Resolver esto me ayuda a resolver lo otro. Esto y esto tienen nivel de importancia similar o igual, pero quiero comenzar con esto. Porque al intentar resolver dos objetivos de comunicación, la comunicación se vuelve pesada, se vuelve densa y posiblemente difícil de generar. Uno, objetivo. Dos, palabras. ¿Por qué no hasta escribirlo? Redactarlo, sentarse a escribir lo que quiero. Ese es el primer acto comunicativo. Y usted me dice, pero lo estoy escribiendo en una computadora. Pero lo está escribiendo usted solo, en presencia suya, consciente de lo que está escribiendo. Y usted incluso va a sentir como la tensión baja. Va a liberar, va a desestresarse posiblemente. Va a poder incluso leerlo y entender desde ese mensaje escrito su posición. Y validar no solamente lo que siente, sino también si se está comunicando de manera adecuada. Posiblemente si usted cierra ese documento, lo guarda y lo revisa dos horas después, va a encontrar que la comunicación dos horas después es otra. O sea, esperaría que positivamente, pero si no incluso hasta negativamente. Tres, la construcción. Es importante construir. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir mensaje. Objetivo, palabras y las palabras concretan mensaje. Construyen mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Cuál es la mejor manera? Y alguien podría decir, pero es que ¿cómo podemos saber cómo es la mejor manera para que alguien lo entienda? Bueno, es parte de la empatía, la sensibilidad que tenemos que desarrollar. Pero en el proceso lo estamos pensando y nos da la oportunidad de probar, de pensar, de pensar en diferentes alternativas a poderlo construir y cómo expresarlo. Entonces, el tercero es construcción. Cuatro, la intención. Tenía que aparecer la intención. En esa construcción yo defino cuál es mi intento, mi intención. Quiero aclarar. Entonces, debo de mantenerme apegado al objetivo de aclarar. Mi intención es aclarar. No puedo aclarar todo porque puede ser que en el momento de la interacción de comunicación que se da, aparecen nuevas dudas o hay nuevas confusiones. Pero yo tengo claro que nacen de un acto de comunicar y de aclarar un estado o un pensamiento en ese momento. Lo que venga después habrá que atenderlo en un acto de comunicación también secundario o aparte. Entonces, yo defino cuál es mi intención, que está estrechamente relacionado al objetivo. Lenguaje, principalmente el lenguaje corporal. Coordinación de lo que estoy hablando con mi lenguaje corporal. Ahí es donde se da comunicación consciente. Ahí es donde debemos de tener mayor conciencia de mi comunicación. Porque a veces estamos hablando, estamos diciendo cosas, pero nuestro cuerpo está diciendo algo completamente contrario a ello. Debe haber coordinación. Luego el tono de voz y el tono de comunicación. Dos tonos que pueden estar disasociados y deben de estar más bien bien relacionados. El tono de voz que utilizo, la entonación y el tono de comunicación es dado por las palabras y por la suma del tono de voz. Y nos va a dar como resultado el tono de comunicación. No es lo mismo hablar con un énfasis que más bien hablar bajo o decir ciertas palabras sin importar el tono de voz que utilicemos. Pueden ser ofensivas. Esos siete puntos hay que practicarlos constantemente. Como lo dice en el párrafo final, exactamente como todo aquello que es un hábito, hay que practicarlo. No memorizarlo, sino practicarlo. Cada vez que vamos a tener una conversación importante para que cada vez esto se incorpore a nuestro actuar y sea como sea, la comunicación que tengamos va a ser parte fundamental de definir la comunicación que vamos a tener. Esto nos lleva al tema del press. El press que no está en inglés, nuevamente les comento, sino que más bien lo que busca es reunir las siglas de aspectos importantísimos que median en este tema. La P es de pensamientos. Construyo pensamientos. ¿Verdad? Claro que lo ideal sería construir pensamientos positivos. Siempre pensamientos positivos. Siempre pensando en cosas favorables, favorables para la comunicación, favorable para las partes involucradas. Construir pensamientos. Y por qué no, a partir de los pensamientos, reflexionar sobre lo que pienso. Mejor dicho, pensar dos o tres veces lo que estoy deseoso de comunicar. Piense dos o tres veces sobre lo que quiere comunicar. Entonces, hay una reflexión sobre los pensamientos que estoy construyendo. Tres, analizo las emociones que causan, que me generan mis pensamientos. Emociones, tristeza, enojo, ira. Cualquier emoción que esto nos esté generando. Alegría. ¿Verdad? Entonces, ¿qué emoción? Y debo de canalizar, debo de realmente vivir esa emoción y también distribuirla en mi comunicación. ¿Verdad? Cuatro, los sentimientos. ¿Verdad? Entonces, vean que en ese press, hasta ese punto, pensamientos, reflexión, emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Bueno, para mí, desde el punto de vista del acto comunicativo, puedo tener una emoción. Algo que me impulsa a comunicar. Y muchas veces, cuando comunicamos algo, mis sentimientos respecto a eso que dejé ir, no son exactamente iguales. No están completamente alineados. Pueden estar completamente opuestos. ¿Por qué? Por el tema de las sensaciones. ¿Qué sensación me generó esto? ¿Qué sensación generó en mi entorno? Entonces, este press es un desarrollo interno de la comunicación. Si hay un acto consciente de comunicar, el press es una ruta para canalizar esto. A partir de la construcción de pensamiento, la reflexión de lo que pienso, el análisis de las emociones, identificar los sentimientos y permitirme experimentar las sensaciones. Esto nos va a ir permitiendo depurar nuestra comunicación, haciéndola más consciente e intencional. Tenemos diferentes niveles de comunicación y es importante para mí dejar claro eso. Intrapersonal, interpersonal, unidireccional y ahí están. Esta imagen la tomé de alguna fuente, pero está publicada en el blog, en mi blog, en un artículo que habla acerca de lo que es la comunicación consciente e intencional, que publiqué ya hace tiempo y por eso esta charla. Entonces, tenemos diferentes niveles de comunicación. Es indispensable definir dentro de la intencionalidad cuál es el nivel de comunicación que quiero alcanzar. Esto nos lleva, entonces, a cuáles son o cuál es la intención, la meta de la comunicación que se desea propiciar. ¿Quiero informar? ¿Verdad? Entonces, vean que informar se convierte, si bien es cierto, puede haber una interacción. Es un tema más unidireccional que bidireccional. Siempre es importante la realimentación. Entonces, ¿qué quiero informar? El objetivo de lo que quiero informar. ¿Con qué palabras quiero informar? Y ahí repaso esos siete puntos que nos hacen la comunicación. Pero primero la defino yo. Conscientemente. Tengo claro lo que quiero comunicar. Voy y lo comunico. Hay una intención informar. Hay una intención prescriptiva. Entonces, informar es un tema, ¿verdad? Dice que en ella predomina la función referencial del lenguaje, dado que la intención comunicativa es transmitir un conocimiento o una observación a varios o a un interlocutor. La parte prescriptiva dice que en ella predomina la función apelativa o cognativa del lenguaje, dado a que lo que yo busco también es lograr una comunicación, pero a un nivel uno más de la informativa, un poco más técnico, posiblemente con una intención muchísimo más clara. Y a estos niveles se está dando también una comunicación completamente bidireccional. Estamos buscando que también el interlocutor o los interlocutores nos comenten y nos realimenten. En esta prescriptiva se busca incluso la incidencia en las personas. Luego está la intención emotiva. En ella predomina la función expresiva del lenguaje, dado que la intención comunicativa es manifestar algo subjetivo, miembros. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? La explicativa que busca explicar algo acerca de mi punto de vista o tratar incluso de lograr un punto de vista en común por una situación, puede ser colectiva o una situación de emergencia o una situación también técnica. También está la intención tácita. Y en esta me detengo un poquito adicionalmente, porque esta es un poco más técnica. Vamos subiendo los niveles en cuanto a la intencionalidad de la comunicación. Dice que en ella predomina la función fática, que se da del lenguaje, dado que la intención comunicativa no es transmitir una información, no es transmitir un mensaje, sino verificar que el canal de comunicación esté activo y disponible. ¿Verdad? O sea, iniciar, finalizar o facilitar una comunicación. Entonces, yo lo que pruebo es el canal. ¿Y cómo se hace una prueba de este tipo? ¿Cómo se da la intención fática de la comunicación? Bueno, un mensaje corto que no busca realmente transmitir nada, sino simplemente saber si hay una reacción desde el otro punto, desde el punto del perceptor o receptor, como siempre se ha dicho. Y la intención estética en ella predomina la función poética del lenguaje, dado que la intención comunicativa es producir un efecto estético, una reflexión, ¿verdad? O generar una emoción específica. Entonces, vean que vamos desde el nivel más sencillo hasta los niveles más complejos. Todos igualmente importantes. ¿Ok? Estos son algunos tipos de comunicación. Anteriormente vimos niveles. Estos son tipos de comunicación. Donde está la comunicación, por ejemplo, no verbal, que es tan importante. Pero también está lo que es la comunicación interna y externa en las organizaciones. Entonces, ascendente y descendente. También diagonal en algunas instituciones. La híbrida, la comunicación red, la comunicación mecánica, la interpersonal, la intrapersonal, la sincrónica, la asincrónica, la directa, la indirecta y muchísimos tipos de comunicación. Esto lo debemos de considerar para la intencionalidad también. Porque según el tipo de comunicación que yo utilice, la intencionalidad va a ser más, menos o nada efectiva, ¿verdad? Entonces, es importante considerarlo. Acercándonos ya prácticamente al cierre y agradeciendo muchísimo la oportunidad que el WordCamp y que la comunidad de WordPress me dan para poder presentar esto. Y con el fin de que podamos depurar, que podamos mejorar nuestra comunicación. Si debo dejar una idea clara al final de todo lo que hemos conversado, no hay comunicación intencional efectiva si no hay comunicación consciente. Practique usted una comunicación con usted mismo, con usted misma. Busque siempre estar consciente en su comunicación y que haya un diálogo interno para una situación específica o para la comunicación cotidiana, para la más regular. Y eso va a mejorar en la intención que usted busca comunicar lo que quiere decir y que ese mensaje no solamente sea efectivo, sino que logre un objetivo básicamente o de forma principal. Gracias.